Estamos exponiendo unas blusas que son tailandesas y son granis, todas están hechas de granis, vienen granis de diferentes maneras, aquí hay que ir haciendo el granis y pegándolo, viene la manera incómoda, vamos de irlo pegando, aquí viene esta otra blusa, está muy bonita, me gustan las mangas, saben soy amante de las mangas, aquí viene el granis, como veis pegando, está muy exquisito, estos son hilos delgados, para que tengan unas buenas caídas, si parecen con unos verdadera única, esta otra amarilla puede hacerse más larga, o de esa manera el top puede hacerse amplio, vean que bonito está el granis, el granis es realmente fácil, anímense a elaborarlo, aquí le dejamos todo para que lo haga, está verde, está muy bonita, me gustan las mangas, pero también puede usted hacerla de cualquier manera, de la manera que usted quiera, hacer vestido, lo que usted quiera, esta es una capa, es una capa fácil, en cuanto al cuadrado, pero el chiste de esto, es este, a donde dejamos el gráfico, es esa parte que va rodeando, esa capa, hace la diferencia, esta es la otra blusa, esta blusa está hecha por varios tutoriales, pero sin embargo aquí le dejamos el gráfico, es una blusa fácil, también es de piñas, y viene de arriba hacia abajo, con cadenetas, y dejando espacio de acuerdo a las tallas, aquí viene la manera en que la vamos a iniciar por el cuello, como debemos de cerrar el círculo, para empezar a elaborarla, se ve de caber la cabeza, esta es un top de una mariposa, está muy bonito, muy chistoso, como se ve, este, aquí viene el gráfico, vamos a hacerlo con un hilo grueso, para que nos pueda salir, entonces, aquí viene otra blusa, que está muy bonita, muy bonita, y fácil de elaborar, pero sin embargo, no pongan atención, porque a veces nos queda muy amplia, y tenemos que desbaratar, para poder armarla a nuestro gusto, y eso pueden hacer un cambio de gancho, o disminuir los puntos, depende de las tallas, esta blusa está muy bonita, tiene una amplitud en la parte de abajo, es este araña, que está hoy, y aún muy de moda, en todo el crochet, se está viendo mucho, entonces, agarla, este es un saco, es en color café, y no se aprecia muy bien, es de piñas, tiene piñas, pero miren que hermoso está, porque tiene mucha cadena, y además, hay otra puntada, como de red, elaborada aquí, entonces, hace la diferencia, no es una blusa de piñas clásica, sino diferente, así que, entonces las dejamos, hay que hacer las partes, hay que hacerla por partes, no es, no viene con pletas, sino, hay que hacer mangas, superiores, inferiores, todo, separado, comparta, no se quede con ellos, hágaselo saber a las demás, esta es otra blusa, exquisita, está en hilo grueso, pero también lo podemos hacer, en hilo delgado, podemos exponernos a hacer, en un hilo delgado, con un gancho grueso, para que nos quede, más o menos igual, o diferentes tallos, ya les expliqué, que el hilo, y el gancho, es la diferencia, muchísimas gracias, por quedarse hasta el final, gracias, de todo el corazón.